Somos Nebular y esto es Sentir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ¿Cómo explicar lo que siento yo? Si ya no hay palabras que puedan expresar que Vivimos en una burbuja en el mar Todo lo podemos mirar También todo lo podemos saber Incluso entender Pero lo que nos llevará a vivir es sentir Es sentir Es sentir Es sentir Sin pensar que el tiempo va a pasar Todos pensan en lo que sucedió En lo que va a pasar Confundido ellos están En lo que va a pasar 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 Es sentir 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 Que se que es contiderte en algo Que ya no está matando la oportunidad de amar, de amar Que ya no está matando la vida Sentí 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 Sentí